Ahora di bienvenidos al canal Bienvenidos al canal Si lo voy a poner eh Hola Bienvenidos al canal Espero que se encuentren muy bien El dia de hoy les voy a mostrar Mi pequeña coleccion de De ademas Son Son mias Bueno son de mis hijas Pero hagan de cuenta que a mi Me gustan muchísimo las de ademas A mi me gustan mucho Espero que les gusten Algunas las he hecho yo Una me las hizo mi hermana Y este La otra las voy comprando A mi me gustan mucho las de ademas Antes tenia muchisimas mas Pero pues se van ensuciando O Mi hija la mas pequeña me las ha roto Me las ha quebrado así literal Las ha agarrado y Las quiebro Entonces a mi me gustan mucho Algunas son mias en especial Otras son de mis hijas Pero se las voy a mostrar Todas Porque las tengo yo aquí entre En mi mueble Si Yo soy la que las cuida Por decir así La primera es una sencillita Una sencillita Esta es de mi mamá Se la trajo mi hija El otro día que fuimos Esta es la siguiente Son unas orejas de ratón También tengo unas negras Creo que no saqué las negras Ahorita voy a ir a sacarlas Estas son de fieltro Estas las hizo mi hermana Ajá Estas las hizo mi hermana La que sigue Esta la utilizó mi hija Para un Para un Recital De ballet Es este Bailaron El ¿Cómo se llama? Este baile del El lago de los cisnes Les puse Y Las mandé a hacer esta de además Se veían bien bonitas La verdad La La que sigue también es de fieltro Es esta de conejito Esta la hice yo A la anterior Ya se le cayó el moñito Este Este moñito ya se le cayó Entonces Esta es la siguiente Esta la hice yo O sea el molde ni siquiera Lo saqué Nada más así Me lo imaginé Lo saqué La cosa Si mi hija tiene un vestidito Que tiene conejitos Es azul marino Con rosita Y tiene El vestido es azul marino Y los conejitos son rositas Entonces yo dije Le voy a hacer una de adema Y le hice esta de adema Está muy bonita Se le ve muy bonita Es esta La que sigue es mía Esta si me la han visto usar Estas de orejitas A mi me gusta mucho Van a decir Ya estás grande Para utilizar de ademas Ya no puedes utilizar de ademas Yo Como les comentaba Unas amigas El otro día No estoy acostumbrada Ni siquiera a decir mi edad Porque No porque me sienta Vieja O cosas así Sino porque la gente Tiende a decirte Ay ya tienes tal edad Ya no Ya estás ridícula Para hacer esto Ya no puedes hacer aquello Ya no puedes hacer lo otro O sea No te sientes grande Para hacer esas ridículas A mi la verdad Mientras hayan cosas Que a mi me hagan feliz Y me hagan sentir bien La verdad es que Me importa un cacahuate Lo que la gente piensa Y yo con esta de adema He salido a la calle Y si la gente le parece o no Pues la verdad es que No me importa Yo me la pongo Porque a mi me gusta Y ese es un consejo Que yo si les doy Que si algo les gusta O sea No porque la gente diga Ya estás grande para hacerlo Ya no lo haces No Si a ti te gusta Hazlo Precisamente por eso Porque a ti te gusta La que sigue Se la compré A mi hija mayor Este Le he comprado Muchísimas de ademas Pero las ha perdido Las rompe Las ensucia Las mancha Cualquier cosa Esta está muy bonita Tenía unas de un moñote Así grandote Me la rompió también La que sigue La hizo mi hermana Ya se me olvidó Que les estaba diciendo La que sigue es Esta Es de mi hija Esta la hizo mi hermana Toda está hecha a mano Estas florecitas Las hizo ella Les pegó Las piedritas Que le ven aquí Las perlitas Ella se las pegó Ella es muy creativa Hace varias cosas En foamy Y en fieltro Yo la verdad es que Si hago algunas Pero Luego la verdad es que No tengo ni el tiempo Ni las ganas Como que de hacerlo Entonces Esta es la otra Les digo La tengo que volver a armar Porque mi hija La desarmó Pero pues antes de Armarla de nuevo Si me gustaría lavarla Porque así está bien sucia Esta es la otra Vean ya está Le quitaron esto Ya esto se lo desenredaron Esto es Del cuernito Y no sé Cómo carambas va Yo supongo que así ¿No? Si Entonces ya se lo desarmaron También la tengo que Volver a armar La que sigue Esta la hice yo Esta es de foamy Este es de foamy Esta la hice yo Para También la hice Para el ballet Bailaron una canción La de los ratones En el cascanueces Y hice estas de además Y las utilizaron Las niñas Junto con una colita Estas las usan mis hijas A veces cuando salimos Se las llegan a poner O sea No me lo van a creer Pero si se las ponen O sea Estas así Todas así Llamativas Llamativas Así se las ponen Y si les gusta Ponérselas Porque Pues se las ponen Ni siquiera le digo Cuando veo Mi hija la grande Ya la trae puesta Y la pequeña También ya anda buscando Cual ponérsela Esta es la otra Trae cabellos Aquí Esta es la otra Parecida Ya se le cayeron Unas piedritas Aquí Esta también me gusta Mucho Les digo Con esta si he salido A la calle Y no me importa Que me vean raro Se me olvidó Traerme Otra que hice Déjenme traérselas Y ahorita Se las enseño Espérenme tantito Aquí ya la tengo Ya la traje Esta es la otra Diadema Que hice Es una Diadema De arlequín Esta si No me la Pongo Así para Para salir Me la Esta la hice Porque Tuve un Evento En mi trabajo Del día del niño Entonces querían Que fuéramos Disfrazados De algo Entonces yo dije ¿De qué me puedo Disfrazar? Y se me ocurrió Hacerme Les voy a dejar Por aquí una fotito Me vestí de arlequín Yo me hice el vestuario Mandé a hacer nada más La blusa Hice yo el tutu E hice esta diadema Entonces pues Me la puse solamente Esa vez Y después me la puse ¿Cuándo me la puse? ¿Cuándo me la puse? Un día en Halloween Ajá Bueno El día de muertos Me la puse Me Creo que me Nada más me puse este Me parece Ajá Creo que solo me puse Les digo Cuando a veces Cuando por ejemplo Es día de muertos También me vista de ratón Solamente me vista de gris Y me pongo mi diadema Y mi colita Entonces Nada más me la he puesto Dos veces La tengo guardada Esta si no la tengo A la mano Por eso les dije Ahorita vengo Y regreso Porque no la tengo A la mano La tengo guardada Porque pues El vestuario Que hice en esta ocasión Pues yo pienso Que me puede volver A servir Que lo puedo Volver a ocupar Entonces No quiero estropear O que mis hijas Estropeen La diadema Y quedarme sin Sin esta Porque si Si me costó Un poquito de trabajo Hacerle el molde Lo saqué yo Entonces Pues si me costó Un poquito de trabajo Estas son Todas las diademas Creo que no me hace falta Ninguna No creo que no me hace falta Ninguna Estas son todas Las diademas Que tengo Las demás cositas Que tengo Son Son como cintas Así Que me gusta Amarrarme Así como Al estilo Pin up Dicen por ahí Les digo A mi la verdad Es que yo me las pongo Y pues no me importa Si a la gente No me gusta De hecho Luego se me quedan Viendo en la calle Y no sé Si me están criticando Me están juzgando Pero igual Yo me pongo Lo que me gusta Y si no les gusta Pues ni modo Entonces Sí Así me las pongo Entonces tengo varias De estas también Y pues eso es todo Esa es toda Mi colección De diademas Les digo Son mías Y de mis hijas Ahora Ahora quiero Quiero mandarle Un saludo A Jimena A Marina A mi hija A otras pequeñitas Alumnas mías Que han estado Viendo mis videos Les agradezco mucho Que se tomen El tiempo De ver mis videos El otro día Estábamos en clase Y me dieron Muchísimas ideas No he llevado Mi cuaderno Mi cuaderno Del unicornio De peluche Es el que estoy Utilizando Para anotar Todo Ese día Pues como voy a trabajar Pues no ando cargando También la libreta Para todos lados No anoté Todas sus ideas Y me gustaría Por ejemplo Tengo la idea De hacer un video De que tengo En mi celular O que traigo En mi celular Quisiera hacerlo Entonces Déjenme sus ideas Chicas Aquí abajo En la sección De comentarios Para que yo Pueda ver Eche papel Y lápiz A ver que tan Bien me pudiera Salir De estos videos Quiero hacer Algunos retos También Todo esto Lleva tiempo Porque yo pongo Mi tianguis Para poder grabar Así es que Si lleva tiempo Y también Tengo que buscar Un día En el que No haya Mucha gente En mi casa Ahorita Por eso Me ha costado Un poquito Trabajo Como que Grabar Porque Pues estaba Viviendo Por el momento Mi hermana Conmigo Entonces A veces Hay demasiado Ruido Y pues No puedo Grabar Con tanto Ruido ¿No? O sea Me gustan Las cosas Con un poquito Más De calidad Aunque no No este No me esté ayudando Por el momento A la cámara ¿Sí? Entonces Espero que les haya gustado Ya en otra ocasión Platicamos de eso Porque me agarró Platica Platica Nos vemos Nos vemos Nos vemos en el siguiente Video No se olviden De suscribirse Darle like Y compartan El video Si es que les gustó Nos vemos En el siguiente Adiós No se olviden Nos vemos